a ver se puede siempre más o menos que tenis con toro es que es una dragona de verdad de 100 años ahora dime que tienes con toro ahora dime porque tienes 40 fotos de ella en tu habitación ahora dime por qué tienes secuestrada a la mierda a ver que toca que toca tripulante bueno no me toca ser tanto impuesto así vamos a hacer las tareas y que igual que necesitamos que un novio para que nada a través de amor bus número 1 parte 1 yo que sé esto es esto es como un estujito rando y que soy leer va a parecer esto y listo y quién fue el que vete a la mierda vete a la mierda con que seas tú nomás marrón citón corre con y aprender a la luz y aprender a la luz no electricidad porque espero y no sea el vino sol parece que el animal es la luz no ni cagando creo que voy a ir a arreglarlo a esta vez empezamos tan rápido necesidad en qué parte estaba no había nadie creo pero en donde igual porque habían cortado la luz viste donde están los meteoritos o sea donde tienes que romper los meteoritos a la parte de arriba la parte del disparo si en una yo había bajado tipo había hecho la misión esta que tienes que descargar algo bajé para terminarla y cuando subo estaba en el muerto en el murillo este este el contrato en el muerto en el mercado porque es el peco de pepe como arreglarlo lo que fue de cara fue hacerse cosa de rector y el vio que le da la ley no estoy contigo en la de la hora a a a 3 2 y más no estaba con nosotros 3 2 2 2 2 conmigo, hermano. Bueno, los de los tres estamos juntos. Mmm, no sé. Es que... Queda. Pero son dos asesinos este tema. Ah, a ver, eran dos. ¿Dona? ¿Dona Cruy? ¿O también puede ser? ¿Dona Cruy o Johan? ¿Yo qué? Ay, ya, pero no se enojen. Puta madre, te la tenas. Le tenas culpa a todos y al final... Bueno, mute, mute. Ya mute, 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 mute. Ay, también han arreglado la luz que hijos de su madre. Acá hay dos. Esta mata vibrando mi celular. Notificaciones. Corre. Y no pregunta por qué me puse este nombre, medio culero. Ah, era aquí. Ahí lo arreglaron bien. Ahora sí. Corre a hacer las tareas, mierda. Ajá, 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 ajá. No voy a caer. Y ahora sí voy. Voy a hacer las tareas de arriba. Aguanta. Necesidad. Ya que hayan cerrado esta puerta a los asesinos. Ay, ya. Oye. ¿Es esta lag o es el blanco? ¿Qué carajos con el blanco apareció de la nada? Jajaja. Pero... Malag. Vamos a hacer esto rápido. Fácil. Listo. No. M está malag. No sé si... No creo que sea mi fin. Uy, este demoró un año. Vamos a hacerlo rápido. Listo. Listo. ¿Ahora? No. ¿Por qué eso es mucha música? Carajas, se me... Ah, motiva un bot. Ay, la mierda. Están hablando por él. Estoy... Y todos están motivados, obviamente. Ya, 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 ya. Están en el oído y ya están jugando. Estamos 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 en el oído. Ah, ¿por qué? No sé a Donita. No sé a Donita. No sé a Donita. No sé a Donita. Aguanta, 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 aguanta. ¿Por qué Donita estaba...? Ok. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde? No, a Don lo encontró. ¿Dónde? Ya, lo encontré en cafetería. Ah, entonces... No, a Donita. A Donita antes de que yo... Hace unos momentos todavía la había visto. Hace unos momentos. Qué raro que la hayas encontró rápido. No. Yo lo vi haciendo un momento que estaba conmigo y luego se fue a la cafetería entonces. Porque lo vi que estaba en esa parte del oxígeno y subió por la parte del... A ver, entonces... No sé... Es que... Es que no sé de que... No sé de que... Yo la había visto. Yo la había visto momentos antes de que los... De que reportes. Es que no... No, pero es que... A ver, lo que pasó es que... Yo estaba haciendo Donita y justo como que veo que alguien lo mata pero no alcanzó a ver. No alcancé a ver. A ver... Yo en una me quedé solo con Sater en electricidad. Salgo y veo a... O sea... Sé que Bruno no es porque estaba tipo saliendo de comunicación. Tipo, sube la barra y sale de comunicación justo. Ajá. Y... Y... Lo estaba viendo en cámara, viste. Y justo voy a cámara y no había nadie y... O sea... No es que no es, pero... No creo que sea. Y encima también cuando estábamos de... Cuando... Sater descubrió el cadáver, yo estaba con Bruno. No sé si me viste, Bruno. Sí, pero el tema es que yo te había visto llegar tarde. Dios. Estaba saliendo... Yo estaba con los cadáveres. Yo estaba arreglando la eliminación. Y puedo probar mi inocencia en armería. No sé. No sé. Puedo probar mi inocencia. No sé. Mmm... Mmm... Hay que botar a uno si así, ¿eh? Porque son dos asesinos. Mal. Mmm... No sé yo. ¿Puedo probar mi inocencia? ¿Dónde estaban cada uno? Y yo estaba en lo de electricidad. Eh... Bruno y no me acuerdo que es más que lo arregló. Ok. Bueno, estaba con Jobs y Bruno. Sí, bueno. Estaban Shokan y Latina, sospechosos. Latina es el que está reportándose a segundos y después... Yo la había visto a Donita. Se pasaron unos segundos y ya... Ya vi que reportó Latina. ¿Votamos por todo el dedo? Oh, ¿cuándo se le fue? Ah, no sé yo. No sé yo. Yo y yo era. A ver, a ver. A ver. Que raro que tan rápido hayan reportado. Me botaron... Me botaron del servidor, la puta madre, maldito internet. No. Me tocó con Jobs. A la mierda. Y ahora... Que toca ser el impostor a lo pendejo. Y a Donita está solo, pero necesito sabotear la... Electricidad. Y ahora a ver si lo mato. O no, ya se... Ya se movieron. Ya está. No pueden salir, no pueden salir, no pueden salir. Listo. No, no, casi activo la hueva de esta. Bueno. Cierra esto por las dudas. Tengo que fingir ser pendejo. Cierra las cafeterías. Uff. A ver. ¿Podría alguien más con vos, Bruno? ¿Necesidad? ¿Matar a una pichulita? Bueno. ¿Había alguien más con vos? No. Entró el Raikos y el tiro ya murió. Bueno. ¿Había alguien más con vos y Donald? ¿O no? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más estaba en el equipo ya? No, tú en ese cuarto, tú igual. Yo estaba yendo a entrar, pero no entré. Ah, entonces, ah. No estaba en el cuarto, yo. Yo estaba pasando y vi que cerraron. Dice que lo ponemos. ¿A quién? ¿Pero por qué? Oigan, una duda. Oigan, una duda. ¿Cómo se asignan las cosas? Yo le creo. Yo le creo. Yo le creo. El evento miente. Yo creo que es Donald, porque... Encerró... No, no es Donald, perdón. No Donald. Brunco. Porque trató de cerrar a Donald en el... Ya. Tamare. Verga. Está potente el cringe. No digas. No digas si eras. No digas si eras. Porque trató de cerrar a Donald en electricidad. Ha sido yectado. Uh, ya estamos arrasando con ganas. Que me toca esto. Listo, cerraré esto. Y ahora, procedo a X. Ah, que debe ver a alguien también. Ah, no. Ya se como, ya se como. 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 Ay, como fusiona esto. Voy a activar el regenerator. Un. Bueno. Tengo que fingir más. No sé. Cuando empiezo a hablar. Ya no sé. Bueno, lo arreglan o no. Como es. Ah, ya lo arreglaron. Ya está. Bueno. Bueno. Vamos a casarnos a los. Ay, 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 ay. ¿Por qué tenemos que cagarla? Tengo que estar cerrando así a lo pendejo. Ya te loo bueno que mire. Un. Sabotaje. Cierrote puertita. Corre, corre, fragre, 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 fragres, frag. Vi que llega a tiempo hora. a cerrar la puerta. Listo, lo cerré. A la mierda, esto está intenso. No sé una de las pocas veces que estoy jugando bien. A la mierda, mi ping está feo. Lo estaría por aquí. A ver dónde más me toca. Está potente. ¿Cuántos más quedan vivos? No sé. Acabamos la luz. ¿No hay alguien más por aquí? Ah, ya la arreglaron. Muy bien, lo encontramos perfectamente. Estaba al lado del bote ese de gasolina. Ok, quiero decir algo, quiero decir algo. ¿Qué? Yo sé que tú la tienes no es, porque ha estado conmigo y tuvo muchas oportunidades de matarme. Yo vi a Toru persiguiendo a Jops, pero no puedo confirmar que sea él. Ah, por sea, eh... Yo también vi a Toru, Johan, muy sospechoso. Ajá, yo también. Se estaba persiguiendo a Jops todo el tiempo. ¿Jops? Sí, pero... Oye, pero eso no lo hacíamos cuando estábamos para allá. Si no lo asesino, no me mataron. Ajá. No, pero puede que sea él. Es Johan, es Johan. Es Johan, es Johan. Yo no soy. Pero por qué... No sé... A ver, ¿y por qué Tosti está seguro de que soy yo, Tosti? ¿Por qué Tosti siempre me acosa a alguien por acosar? Espérate, Tosti. Tosti, mira, por si acaso, yo tampoco sé que es Tosti porque él también tuvo mucha oportunidad y vi que subí una barra cuando hacía tarea. Y por si acaso, si esta vez que me demore mucho de hacer la acosa esta de recordar es que fallaba cada radio. Ajá. ¿Por qué no hablo yo primero entonces? Porque no nos interesa tu opinión. No nos interesa. Ah, entonces tú estás gozando. ¿A ti? No, porque no estás gozando así. Bueno, votemos por Johan y... No, Dios, hermano. No, hermano. Si no soy yo, voten a Tosti. No, no soy yo, es Johan, es Johan. Si no soy yo, es Tosti, entonces... ¿Por qué tanto me hagan? ¿No es? O no sé, yo podría ser, pero ¿dónde lo encontraron? ¿Dónde lo encontraron? Yo lo encontré a la derecha de la gasolina y... ¿Qué? Debe ser. Yo voy a llorar hasta el mundo ahí. ¿Dónde? Yo lo había visto. No me mato. Yo lo había visto. Yo lo había visto. ¿Dónde te parece un poco loco que MED ha sido el único que ha reportado los huevos? No. O si. Puede ser. Drugs Ejected. Si ganamos ahora, eran esos dos que yo voté. Ah, que mierda. Bueno. ¿Qué fue? A ver. Voy a ayudarlo, voy a ayudarlo, voy a ayudarlo. ¿Vamos a ayudarlo? No sé por qué me hicieron, bueno. ¡Emmet! ¡Emmet! No sé por qué me hicieron. ¡Emmet! 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 Solo digo que puede que sea Toasty. ¡Tostasty! ¡Emmet! ¡No soy yo! ¡Emmet! ¡Emmet! Yo te motivé, ahí no me pueden escuchar ellos. Yo no soy yo. Yo. Una cosa. Me encanta. estoy escuchando todos los tics, sms lo culpan... no no soy yo pero no crack jota nulo jaja ay que hijas de p*** jaja que p*** no, es que p*** jaja ya voten por mi si quieren después, pero voy a seguir haciendo que p*** y la prueba y las pruebas que p*** jaja las p*** jaja que fue voy a poner el del rector, si no no van a salir de ahí ay ya sabía p*** es el único que esta yendo, por acá abajo a ver si, si, si es el único, no, esta yendo a las antenas cierralo, cierralo, uff, bien no, era que lo mate vamos, vamos no, no le encerra a mi no, normal, igual sirvió ¿por qué están acá? lo va a activar seguro activar seguro xd momento, si solo mata uno nomás y ya está ah, bueno no entiendo necesito sabotear algo bueno el oxígeno a ver, si es que va a activarlo el oxígeno y te mata, te la tena, mata, te la tenas mata, te la tenas bien bien, 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 bien jaja jaja si lo mato, bien bien, 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 bien estamos bien, estamos bien мед a ver, que paso a la mierda se mog Biz el de tu boca tell Emil, confie en mi se mog Gi Emil, confie en mi Emil, confie en mi Emil, confie en mi Emil, confie de mi Emil, confie en me lo vi matar de te la tienes que hablar no dejes que te comience no dejes que te comience matame el se me boya el juego gente no dejes que me quitan 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 esta desesperado esta desesperado que fue que estoy cagando de risa no dejes que me quitan Nooo, F Casi ganja suene Pinche hacker Casi ganja suene Casi ganja suene